amigos 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 arranca un nuevo sábado dibujantes mira cómo te miro mira cómo te miro así me tienen bueno primera fecha primera fecha estoy ubicando la cámara a ver si lo ubico bien hola pablito capo vamos a ver si hoy sale bien si sale bien lo que hoy queremos hacer ya está más que disifando ni la ni la mar en coche hoy primera fecha primera fecha como anda facu tantos años primera fecha sandri bien ahí está ahí está ahí está cuidado se viene sandra es así sin pedir permiso como tiene que ser vamos a invitarla a transmitir en directo con sandra está ya como te miro sandra ahí va con que nos con que nos sorprende la mano delante de la cámara que camarógrafo más y respeto cómo va que luz como andas hola me vuelvo loco no lo puedo creer el mundo real el mundo real esa es mi gata lamentablemente escucha hasta cinco minutos es verdad mientras yo voy a colorear digitalmente verdad que vos vas a hacer la pintada con acuarela sí muy bien bueno con qué arrancas contanos un poco con qué arrancas bueno primero que nada yo no sé como no sé los que están los que participan les voy mostrando lo que voy haciendo primero hay que sujetar el papel a una base en este caso yo uso una a veces es como sería esto una paleta se puede acercar la cámara un cacho se puede acercar la cámara un cacho no te cae la vida no esperame un minuto a que termine de poner el papel que necesito las dos manos para para ponerlo no sé si se ve se ve un poquito más o menos a ver espera un poquito lejos pero bueno vamos para que voy a buscar otro celular a ver si yo no puedo si capaz estoy yo ah ya sé lo que voy a hacer espera porque para esto para poner el papel que hay que sujetarlo bien con cinta se ve lejos no pablo vos dámelo para acá pablo cómo se ve eso bueno mientras anda se acomoda vos interrumpirme cuando quieras yo voy a colorear a ver si conocen a estos personajes lo que estoy haciendo con la primera medida es primero con color digital y vamos a meterle acá estoy corrigiendo un poquito los medios tonos ahí está ahí va eh ahí va ahí se ve mejor eh muy bien ahí se ve espectacular blanca nada más tu mejor obra bueno yo voy a usar estas acuarelas que son en pastillas no sé si se ven si perfecto perfecto hay otro tipo de acuarelas como son yo había preparado todo las que son en pastillas eh perdón las que son en pomito si son caras y son caras esas mirá estas son esta es toda la paleta de winsor and newton en pastilla si y más o menos si te querés comprar hoy esto vale alrededor de 15 mil pesos ay me agarró creo que me agarró un periodo farto esperá 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 vamos a tener que cortar ¿estás de verdad en serio? ¿estás loca? yo no las uso yo si pago eso no las uso esto este pomito así como lo ves de chiquitito tiene 5 mililitros 5 mililitros no cada uno vale alrededor de entre 700 y 900 pesos no 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 por favor basta quiero cortar ¿cómo andás Gaby? sí Gaby estoy a punto de morir me están por matar acá no sé ¿qué es esto? ¿qué es pintura para 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 que tienen plata? por favor bueno la verdad la acuarela es que te dura muchísimos años yo las compré imagínate si ahora están 15 mil yo las compré dará 4 años ah me las llevo a tumbas las que liquidé todas son muy poquitas y tengo más de 200 acuarelas perdón más de 500 acuarelas pintadas vamos a arrancar Sandri te voy a interrumpir mucho porque vamos a arrancar porque se nos cae el coaxil ¿viste? bueno yo lo que voy a hacer es un paisaje de cielo y mar y bueno yo arranco con este es un lápiz que se llama es un grafito acuarelable o sea es como el grafito pero cuando vos le pasas agua en este caso por la acuarela se va borrando entonces no queda marca del lápiz y lo uso nada más que para hacer una línea así para elegir bueno de acá para acá va a ser agua de acá para acá va a ser cielo dele dele nomás y empiezo vale bueno aclaramos que estamos en Sábado Dibujantes Sandra se copó y nos va a enseñar su técnica cómo hace para usar la la acuarela ¿no? es un tema que nos preguntan nos paran en la calle y nos dicen señor explíqueme cómo hago para pintar con acuarela este ¿es difícil acuarela? primero hay que sacarle hay que sacarse el miedo con el tema del agua porque básicamente vos pintás o dibujás con agua yo lo que hago es primero dar una base de agua es solamente agua lo que haces es humedecer el papel porque el papel tiene un tema bueno por un lado vos me dijiste el tema de que es muy caro sí es caro es toquearse de hecho el papel para la acuarela es carísimo pero si no usás buenos materiales estás al horno o sea no es como la acuarela no es como otras cosas que vos podés pintar con cualquier cosa con cualquier acrílico de cualquier calidad y te va a quedar y te va a quedar bien si pintás bien te va a quedar bien la acuarela necesitas que el papel sea bueno porque por ejemplo en este caso es de 300 gramos ¿no? hoy un papel de este sale no sé este pedacito de papel que debe medir 25 por 30 y puede llegar a salir de 80 a 90 pesos una sola hoja no, no, no me bajé me bajé no, no, no me abandono el tema es que bueno el tema por eso o sea es muy caro pero tenés que practicar sí o sí con buenos materiales porque si no nunca te va a quedar bueno lo digital también está bueno amigo cero costo plus nada más que eso sí pero para el digital primero tuviste que haber hecho haberte comprado una buena máquina una tableta digital no, más o menos pará voy a aclarar no, no, no a ver no es no es cada uno yo soy partidario de que si querés colorear si te gusta el color si querés meterle color investigá todos los métodos posibles y después quedate con él o los que te gusten ¿no? la acuarela es hermoso me encanta yo lo que recomiendo en las clases es acá Pablo dice las tabletas están regaladas yo lo que recomiendo en las clases es arrancar con la acuarela más básica la más barata la de colegio como para empezar a investigar porque la verdad que lo que tiene la acuarela en contraposición con el acrílico es que es mucho más dócil más fácil de manejar no es tan complicada no es tan complicada como el acrílico ¿qué opinás? lo que pasa es que hay mucha gente que usa la acuarela como si fuera acrílico también ¿cuál es la diferencia? que vos en la acuarela por lo general haces la acuarela lo que tiene es que tiene que ser brillante por eso tiene que ser de buena calidad podés practicar obviamente con las escolares qué sé yo por ahí escolares muy escolares no pero con una marca RIVS por ejemplo podés arrancar ponete a pintar ponete a pintar por favor que ahí va eso queremos ver mientras hablas nos mostrás ahí va primero me deciste la hoja claro yo me decí la hoja le doy un tiempo para que se vaya secando esto se llama pintar húmedo sobre húmedo ¿sí? base húmeda que la hoja todavía está húmeda te das cuenta porque cuando mirás se ve el reflejo se ve brillante en el sector donde todavía está húmedo entonces vas mirando y vas rellenando pero la idea es capa sobre capa pero no se no se trabaja como en el acrílico que uno le puede dar y color arriba y color arriba y color arriba olvídate se le puede dar una o dos capas y después ya está una pregunta me llegó me llegó una pregunta para vos qué pasa con el tema de los colores cómo consigo buenos colores se puede conseguir buenos colores con acuarela con una acuarela medio pelo y no porque por un lado no son muy brillantes la respuesta es no y no yo creo que no a ver tampoco soy la más genia de las acuarelas ojo te trajimos desde Ucrania especialmente para este vivo escuchame no me digas eso no hace falta la acuarela sabés que acá hay unos acuarelistas increíbles hay unos acuarelistas que son maravillosos que hacen unos hiperrealismos que yo no los puedo creer bien Carlos Nini Carlos Nini es uno monstruo total pobre falleció bien acá hay preguntas a ver Pablo dice jajajajaja está riendo bien a ver reventá te dice otro se me cayó la cama reventá bien Tadeo Tadeo en un rato Tadeo viene por el segundo turno que van a estar dibujando Dragon Ball todos los secretos J Zombie Arts y yo y yo que de vez en cuando uso lápices acorrelables de Faber bueno son buenas yo también yo tengo lápices acorrelables y lápices tintables por ahí a ellos a los chicos que son más del mundo de lo gráfico les pueden gustar más los lápices tintables que son estos son lápices que funcionan de la misma manera que los acuarelables pero quedan como si fueran tintas como si hubieras pintado con tinta bien muy bien ¿cuánto te va a ¿cuánto te puede llegar a llevar un fondo como el que estás haciendo tranqui? ¿cuánto? ¿cómo? ¿tenés idea? 15 minutos no era la velocidad de la luz ¿cómo puede ser eso? no eso sí bueno esa es una de las ventajas de la gente también que cubrís grandes territorios muy rápidamente ay que genial ahora ¿cómo elegís los colores? bueno yo ya los conozco entonces yo ya sé por ejemplo el que uso para el cielo en este caso que es un azul talo que a mí en particular me gusta mucho como queda para los cielos vos fijate que por ahí yo lo que hago es pinto un poquito de azul y después agarro papel de rollo de cocina que tiene que ser también uno bastante bueno tipo suce papel higiénico porque si no si no se te hace toda una miga y queda espantoso y te queda pegada la miga este papel entonces no da y bueno yo no sé y qué tan oscuro se ve a ver si se va viendo yo le doy así porque bueno es la forma en que a mí me gusta pintar los cielos te hago una pregunta vos tenés abajo dibujado no, no dibujaste nada todavía no, es una línea nada más ¿vas a improvisar? la línea es que me queda de referencia para saber que de acá a acá o sea para abajo para que la línea no te quede en el medio porque si te queda en el medio el horizonte el dibujo se transforma o la pintura se transforma en dos cosas diferentes entonces para que no quede cortado lo que hago es marcar una línea divisoria para ayuda a memoria entonces usás papel que queda más como forma de yo no sé si se ve bien porque como es clarita la acuarela y se ve perfecto ah buenísimo escúchame una pregunta por ejemplo si tengo si quiero dibujar ¿no? quiero dibujar a lápiz ¿cómo hago? ¿cómo tengo que hacer para que después eso no me quede sucia la hoja? ¿tengo que calcarlo? ¿no me queda otra? se tiene que dibujar por eso yo al principio marqué que uso este lápiz acuarelable que apenitas apenitas se dibuja y después básicamente dibujás con un pincel extra extra fino como puede ser este que es un pincel no sé qué tanto se ve pero es un cero o doble cero y después básicamente vas dibujando con el pincel si vos querés dibujar acá no sé una cara una persona o directamente usás el lápiz el grafito normal que como es grasoso este como es grasoso en los B por lo general tampoco usar muy pesado el B con un 2B es suficiente podés dibujar con eso te conviene que esté calcado que apenas se vea porque si no pierde gracia la acuarela entonces vos lo que podés hacer es dibujás con el lápiz finito o lo calcás tampoco sin que te quede como calada la hoja porque viste que cuando calcás manchás un poco claro la idea es que es un dibujo mucho más sutil y después lo vas dibujando a medida que lo vas pintando no es muy o sea podés hacer un dibujo muy realista pero no te conviene hacerlo o sea dibujar mucho a menos que lo uses directamente como fondo o sea vos podés usar qué sé yo no sé haces un dibujo bien hecho en lápiz y después usás la acuarela solamente para el color de base entonces no podés hacerlo como lo hago yo pero después los personajes los podés pintar de otra manera está bien siempre cuando hablamos de acuarela es lo que no van a conseguir los que buscan alto contraste tienen que irse a otro material lo que te da la acuarela es esa expresividad esa cosa fluida porque es porque tiene que lo da el agua entonces nada yo lo que recomiendo es arranque con una marca con algo tranqui con pocos colores no se vuelvan locos si no consiguen los colores que quieren ese tipo de cosas experimenten el material y bueno después más adelante podés esos colores retocarlos volverlos un poco más vívidos con medios con medios digitales o agregando otros materiales no hay problema lo que tiene la acuarela también es que es muy fácil de manipular no es tan complicada como un acrílico por ejemplo yo creo que todo tiene su su carga por así decirlo de conocimiento su tiempo de manejo claro o sea porque en la acuarela parece muy fácil pero donde uno ve esos manchones así que tienen como una especie de de delineado es porque esa persona le pifió a la acuarela claro quedó mal o sea no sé cómo explicarte a ver no importa no no vos pintás vos pintás tranquilo que está quedando ahora vos pintaste ese azul que te gusta ¿no? ¿cómo elegís los demás colores que vas a ponerle? y en el caso de esto que es realista voy a usar siempre más o menos la misma gama a veces por ejemplo en esta parte de acá si yo quiero hacer como una especie de de atardecer por ahí le doy un poco de amarillo y después con este con el papel lo levanto parece una cosa media loca pero al final estás pintando y lo sacás pero cuando se seca se nota esos toques acá me preguntan acá me preguntan el fijador de lejos ¿cómo se aplica? ahí ya el fijador yo no le pongo nada porque un fijador cualquier fijador que le quieras poner puede tener agua y si lo apretaste mal lo único que vas a generar es se te puede correr la pintura la acuarela se puede correr porque vos una acuarela seca le das con la con el con agua y se te puede ¿cómo es? se te puede correr pero ese es el problema tenés esos riesgos que por ahí otros materiales no los tenés un acrílico por ejemplo lo terminaste se terminó de secar y se secó y ya está para el que pinta con acrílico sabe muy bien que por ejemplo si el acrílico te queda en la ropa fuiste se te secó en la ropa y quedó ahí quedó para siempre forma parte del nuevo color de la ropa en cambio esto si lo pintás arriba lo podés llegar a manchar escuchame cuando querés engamar esto es para los que recién empieza para darle una mano cuando querés por ejemplo imaginate que vos vos seguís pintando tranquila vos pintás ese cielo aclaramos que bueno sería el color un poco dominante porque sería el color local como hablábamos el otro día el color engamador llamarle como quieras ¿no? entonces los demás colores los que irían abajo estarían afectados por ese color base ahora vos con el con el lo que tiene la lo que tiene la acuarela es que vos mucho no podés combinar podés velar podés agregarle capas de color ¿no es cierto? sí va a pasar como si fueran vidrios de colores si vos le haces pues fíjate por ejemplo este chiquitito que hice la otra vez tenés todo una gama entre amarillos y naranjas y acá los violetas y azules que es un juego de pares de complementarios ¿no? después tengo no sé y estos están todos hechos uno un color sobre el otro salvo en algunas partes lo que tiene la acuarela por ejemplo acá este está hecho uno sobre el otro pero también se dejan lugares sin pintar que eso es un poco la gracia de la acuarela algunos le echan como gotitas de blanco por arriba ¿no? con acrílico porque ya queda fijo y funciona de otra manera el color pero aclaramos sí aclaramos para los lo que se puede hacer es sí jugar con la comida que uno puede usar ¿qué hace? sí vos podés echarle un poquito de en este caso esa avena en los lugares donde todavía tiene con la comida se juega señora por favor no por eso digo un poquito es un poquitito no le vayas a tener una empanada que me vuelvo loco no este es un poquitito de avena también se puede usar sal gruesa y lo que hace es absorber el color cuando se seque yo lo voy a levantar sin arrastrarlo lo voy a sacudir o soplar entonces eso me va a permitir o sea va a quedar como si fuera la espuma del mar ahí tiró un truco ahí tiró un truco Sandra que no me deja meter muy bueno un truco ese me gustó le mando fideos ¿qué pasa? no los fideos no va a absorber demasiado no absorbe no no absorbe demasiado va no sé siquiera si absorbe no sé si le vas a mandar fideos secos fideos rulitos fideos rulitos acá pregunta la acuarela es la más acá dice ni eres una abuela la acuarela es la más difícil de las pinturas tenés que acertar a la primera no sé si comparte sí porque vos dijiste en un principio que era muy fácil y es muy fácil si la usás como acrílico pero en realidad es una pintura que no te permite equivocarte no existe la posibilidad del error si le pifiaste fuiste fuiste porque se nota y ya quedó ya está sí aclaramos aclaramos también de que a ver cuando Lore dice cuando Sandra dice de que hay buenos estilos está el estilo que es usándolo como acrílico que es agregándole capas y capas que me parece que es un estilo bastante copado porque te da más tranquilidad también está el estilo que bueno el que está comentando Sandra que es de mandarle de una ahí sí es prueba es a todo o nada eso ya es más complicado y en el caso de bueno de un paisaje medio que quizás la pilotea el novato el que está arrancando pero cuando tenés que hacer personas o cosas con más detalle medio que ahí ya tenés que tener un dominio bastante alto ¿no? me parece claro lo que pasa que o sea en acuarela si vos querés hacer personas o por un lado te tenés que dar la libertad más de la pintura de que no tiene que ser perfecto que la pintura no tiene que ser una copia exacta de alguien o o sea no vas a hacer hiperrealismo hay algunos que hacen hiperrealismo de paisajes con acuarela que son unos genios totales yo la verdad que los súper admiro pero el problema de lo que vos decías cuando la manejan como si fuera acrílico la acuarela pierde brillo no sé si así se nota a través de la en la imagen del celular si se nota o sea estos colores son como muy vibrantes si vos los empezás a recargar a recargar a recargar a darle como si fuera acrílico después te va a pasar de que va perdiendo brillo la acuarela se puede decir que en la acuarela menos es más exactamente muy bien de hecho yo pinté toda la hoja pero hay artistas muy grosos que te hacen por ahí una manchita y con eso se entiende perfectamente que hay que es y todo de hecho hay muchos que usan la acuarela se usa más que nada para hacen muchas flores y cosas que quedan por ahí es una flor con un fondo de papel o sea blanco te hago una pregunta qué recomendás vos pintás tranquila yo pregunto qué recomendás a la hora de ya terminaste el trabajo porque acá viene la parte para mí más una de las más importantes que es tengo la obra hecha me gusta o estoy conforme con ella y ahora la tengo que digitalizar a ver siempre aclaramos que todo muere en lo digital ¿por qué? porque ahí si querés mostrarlo subirlo compartirlo tenés que digitalizarlo sí o sí y ahí viene la parte otro tema ¿cómo qué recomendás a la hora de digitalizar tu trabajo? La acuarela La acuarela me ha pasado con otras pinturas que es una macana porque tanto la acuarela como cualquier pintura cualquier cosa pintada que no sea digitalmente nunca queda exactamente como es porque están desde los brillos perdón desde los filtros de cámara hasta no sé la luz si la foto por ejemplo la sacaste de día va a quedar de una manera si la sacaste de noche va a quedar de otra manera de hecho también tiene mucho que ver a la hora del día que pintás porque no es la misma luz que recibís por ende no es lo mismo lo que vas a hacer o cómo te va a quedar porque tu ojo percibe el mundo de otra manera por ejemplo si pintás a la noche es muy probable que uses colores como más más fuertes en contraste o sea más cosas así muy amarillo muy violeta porque lo pintaste a la noche entonces uno tiene menos luz o la luz por ahí es demasiado blanca o demasiado amarilla entonces nunca queda exactamente igual va a quedar un tono bastante parecido pero nunca exactamente igual yo por ejemplo a mí me gusta pintar a la mañana si es con acuarela o con acrílico me gusta pintar a la mañana porque si no después me doy cuenta que cuando pinto de noche pongo demasiados contrastes y hay muy poco degradé entre un color y otro así que bueno yo por ejemplo este yo ya lo considero terminado a ver la parte de abajo la parte de abajo no le agregamos un botecito o algo no le agregamos nada ya está le podemos agregar un bote dale no te quiero cambiar la obra yo te pregunto si lo podemos agregar ahora lo agregamos ahora ahora te digo por qué yo lo voy a dibujar así un poquitito con el lápiz vamos a hacerle para unir vamos a hacerle el mástil un trapito como que está entonces yo mientras paso en limpio acá lo que recomienda Sandra tengo color lo que recomienda Sandra es bueno un papel de gran gramaje ¿por qué? porque estás estás coloreando estás trabajando con agua entonces tenés un papel de fotocopiadora altas chances de que termine una auténtica porquería ¿cuánto es gran gramaje? 120 gramos para arriba si tiene 300 gramos estamos todos festejando ¿no? por el tema de que fíjate que este es de 300 y está panseado ¿ves la panza que se forma? no sé si se nota ahí el miento le pone agua el papel se expande y después cuando se seca se vuelve a comprimir también por eso las cintas estas porque por ejemplo si yo dibujo algo y no le pongo las cintas lo más probable es que cuando lo termine de pintar me haya quedado un mamarracho porque como se me deformó yo lo corregí en base a las deformaciones entonces cuando lo quiero cuando lo quiero sacar el papel me doy cuenta que quedo todas las deformaciones de de la humedad ajá y otra cosa que acá estamos pasando limpio ahora claro en breve en muy poquito arranca Iván dibujando estilo manga anime dragon ball lo que le pida Iván el mejor mangaka de Sudamérica no mentira le pongo toda la presión pobre ya arranca acá Pablo el papel debe tener porcentaje de algodón que buena pregunta es que si el papel de alto gramaje cuando vos decís por ejemplo 300 gramos si es buen papel el papel se hace con un con una especie de de restos de algodón cuando fabrican el algodón separan por un lado lo que usan para medicina y para la salud y por el otro lado queda como un resto de algodón y por lo general este papel por eso también es tan caro se hace con puro algodón ese es el tema y 300 gramos es lo que pesa es la cantidad de materia prima de papel en metro cuadrado bueno yo hice un curso hace mucho de papel y ahí aprendí este tipo de cosas está perfecto este bien para aquellos que sigan interesados a ver ¿qué pincel recomendás? que eso no hablamos ¿marca? no marca no ¿qué clase de pincel son los más idóneos para te parecen a vos para pintar con acuarela? yo tengo este que es sintético marca Epos que son excelentes carísimos pero excelentes son pinceles para toda la vida hay que lavarlos bien sobre todo si uno los va a usar con acrílico porque en general en general por ejemplo yo no tengo para el artista pobre ¿qué es lo mejor que puede pedir con poca plata por ejemplo? un sintético y que se fije que cuando no cuando está nuevo sino que una vez que lo mojó que no sea un pincel de kiosco de barrio porque te van a vender un pincel finito como este en 120 pesos y es una porquería por ejemplo yo tengo este que es un pincel de Sumie que bueno es otra cosa pero es un pincel de pelo de cabra creo que era no me acuerdo de que era el pobre animal al que le sacaron los pelos pero cabra blanca o cabra negra te dije un chiste no vale y después no si quieren o sea para arrancar pueden arrancar con un pincel redondo de punta de punta ¿sí? porque o sea están los lenguas de gato no los chatos no los estos los chanfleados tampoco tiene que ser redondo redondo con punta porque eso te da mucha libertad de hacer un montón de cosas podés usar la puntita para hacer cosas chiquititas o podés usar todo la pinceleta digamos todos los pelos el largo del pelo para pintar a lo largo eso es una ventaja que te da el pincel un pincel grande después siempre tenés que tener por lo menos dos y otro muy finito para hacer pequeños detalles por ejemplo acá le quiero sacar un poquito de color entonces voy con mi papel y hago como si fuera la la goma amiga de pan y levanto no se puede no sirve para equivocarse mucho pero si uno se equivoco y se hubo y me fui de mambo le puse mucho color uno con papel puede levantar un poco el el pigmento y después esperar a que se seque y después darle de vuelta bueno escúchame el el cuadro lo que hiciste ya estaría o le falta algo ya está buenísimo mira se firman en en lápiz ahí va poner la firma espectacular la velocidad de la luz pero bueno más que nada porque lo tengo Iván ahí que está está con ganas le vamos a dar un poquito ya está entrando Iván le aclaro ahora Sandra le pone la firma mostrame lo bien muy bueno ¿cuánto te llevo? 15 minutos yo no puedo creer bueno le aclaramos que sí espectacular bueno Sandra ¿dónde te encontramos? ¿te podemos buscar en algún lado en una red social ¿algo? sí en Sandra Isart de Instagram que es el que más uso hay más que nada bueno es el papel que también favorece esto no sé si ven como voy usando la cinta muy despacito y va quedando una línea perfecta entre la acuarela y la hoja perfecto bueno entonces bueno Sandra Isart ahí podemos ver el trabajo de Sandra podemos encargarle algún cuadro o algún muñeco porque también tiene muñeco etcétera bueno bueno muchas gracias a vos por la invitación y nada Sandra ahora me quedo como observante del próximo muchas gracias San chau 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 gracias San bueno ahora viene ahora viene Iván muchas gracias Sandra la velocidad de la luz no puedo creer bueno vamos con a ver si está Iván por ahí vamos a buscar Iván vamos a buscar Iván ahora va a estar Iván dibujando dibujando onda qué onda va a dibujar anime manga ahí lo estoy invitando a ver si viene yo también voy a dibujar yo acá estuve haciendo caritas estoy una forma de agrandar la pantalla no tengo ni las palidades acá estuve haciendo un Sonoman un este no sé cómo se llama no lo conozco y esta tampoco la conozco y acá en breve se vienen todos estos personajes del fondo para un crossover ultra secreto ahí está Iván ahí está Iván vamos vamos Iván a ver si sale a ver si se anima Iván transmitir en directo como Iván a ver vamos Iván a ver si se anima yo este dibujo lo guardo después lo sigo como cambia el público me pongo a dibujar un super mega yayayayayi uh mirá me vuelvo loco me vuelvo loco ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿loco? Martín ¿se escucha? se escucha se escucha ¿cómo andás Iván? ¿cómo andás? ¿todo bien che? ¿todo bien loco? mirá voy a tapar la cámara porque tengo que avisarle a un amigo a un amigo que es fan tuyo me dijo avísame esperá que le digo le pongo Benite ¿cómo andás loco? todo bien che acá me agarraste justo boceteando un poquito un personaje de Dragon Ball justamente para la ocasión ¿qué personaje es? es va a ser sorpresa a lo largo del video la idea es que es que se sepa cuál es ¿ah sí? mirá vos uh yo estoy dibujando yo también me voy a dibujar a mi estilo un Drago ah ahí está Tadeo un fanático tuyo me dijo qué suerte que tengo de ver al mejor dibujante de Dragon Ball de Argentina dije bueno no sé si están así pero bueno escuchame ¿qué onda? ahí no va escuchame contanos un poquito qué te gusta ¿siempre te gustó así toda esta onda manga, anime? y más que nada desde qué sé yo desde que tenía más o menos 10 años más o menos por ejemplo Dragon Ball a veces me dicen si lo vi de pequeño si vi Dragon Ball y no la verdad es que yo me enganché recién con la saga de Freezer ahí recién me lo enganché escuchame pará pará que acá me dice Argen 74 Martín tenés que hacer al capitán al lado te juro por Dios que me agarraste y con esa no conozco al capitán al lado pará eh hay una forma bien acá tengo bueno no lo conozco la verdad que no lo conozco nunca lo mirá me agarraste con eso bueno contanos un poquito de tu historia cómo arrancaste con el tema de bueno lo que te gusta manga Dragon Ball todo eso y por ejemplo mis inicios fueron más que nada ver Dragon Ball me encantó yo nunca había visto anime ni siquiera sabía lo que era para mí Dragon Ball era una serie más de Cartoon Network cuando lo veía y me encantó básicamente me quedé re enganchado justamente lo vi en un capítulo me acuerdo que era cuando mataban a Krillin cuando Freezer lo mataba a Krillin va lo mataba entre comillas porque cuando la atravesaba con los cuernos pará pará me estás jodiendo los matan a Freezer no me quieren matar no cuando lo mata a Krillin ah Krillin no bueno ahí quedaste loco claro o sea lo ponían con los ponos y dije pará qué mierda es esto en qué me metí o sea para mí era algo era algo nuevo ver todo sangre todo a esa edad pero mostraban sangre roja y todo así claro en esa época sí o sea después se aparecía la censura todo eso que hice bien yo estoy haciendo uno es como se llama el que estoy haciendo es uno rubio que tiene como como una pará tiene como un chiripá Broly puede ser un chiripá un chiripá como una bombacha gaucho creo que sí puede ser es como un Broly Broly me parece que se llama este o no sé a ver si alguno me ayuda lo estoy haciendo a mi estilo muy medio explotado lo voy a hacer bueno y cuando dijiste cuando entonces te volviste fanático pero qué pasa con seguiste siendo fanático o te bajaste en algún momento no siempre seguí siendo fanático mis amigos todos mis familiares saben que soy fanático de siempre Dragon Ball y y bueno fue como que me gustó dibujar desde pequeño y como que se me dio un buen día vamos a dibujar un Goku ojo un Dragon Ball a ver qué tal me sale y y bueno ahí empezó la odisea de dibujar bien un Dragon Ball que en esa época que en esa época todo tenía 10 11 años 11 años ya todo como salía claro como salía escúchame acá me acá me preguntan cómo hago yo que soy manco para arrancar para dibujar un la cara de Dragon Ball ¿cómo hago? ayudame y para mí la cara de Dragon Ball la cara de Dragon Ball es entre todo tiene su complejidad pero también la buena cara ¿te animás? dale voy a intentar hacerlo con el costado se quiebra se quiebra se acaba el mundo yo lo voy a copiar Iván lo voy a copiar Iván primero un círculo ¿no Iván? claro yo primero arranco con un círculo más o menos por la onda donde quiero que esté la mirada más arriba más abajo corto acá un cuarto un cuarto de la cara la mando para abajo para sacarme la barbilla sí depende siempre del estilo de Dragon Ball o sea el personaje que querrás hacer por ejemplo porque se sabe que Dragon Ball fue dibujado por muchos dibujantes a lo largo del tiempo que está el bueno quien es Toriyama Toriyama también está Toyotaro son muchos dibujantes los que dibujan a lo largo de Dragon Ball Toyotaro es el novio de Toriyama Toyotaro es el que está ahora en Dragon Ball Super es que le suspira a las cosas claro yo lo estoy haciendo así rápido la nariz según C de Goku a veces puede ser así ¿como un triangulito? claro con este efecto se le da la profundidad a la nariz acá siempre en la mitad de los ojos como que se le hace una arruga para demostrar la mitad de los ojos y acá voy empezando a tirar la ceja más o menos la oreja la oreja iría por acá viendo la altura de los ojos acá Tadeo Clara Tadeo Grosso Tadeo ahí dibuja también muy bien Dragon Ball dice que Toyotaro es el que dibuja el manga de Dragon Ball Super es verdad lo saca igual el guacho claro y no sé si vi un dato que él fue el que también creo que hizo Dragon Ball GT creo o él fue el que lo sacó y Toriyama como que le gustó ese estilo que tenía de dibujo y bueno lo convocó para hacer Dragon Ball Super qué bárbaro ¿no? entonces ¿qué estamos dibujando? ¿una cara de un Goku? nada yo estoy hablando de sacarla lo más rápido posible para seguir con el otro que estoy haciendo ah bueno hacerla rápida así como para ayudar al que no sabe o a mí que no sé dibujar muy bueno muy bueno ahí está claro si sale mal o sea critique que está todo bien porque la estoy haciendo bastante rápida tampoco no es que critica le cortamos la luz así de uno no 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 bien yo estoy haciendo un Broly un Broly pero estilo explotado así como después de tomar manados bien este no supo de de Dragon Ball hay variados por ejemplo Goku durante una saga los tenía así más o menos este lo conocían también como tenía a veces los ojos Krillin o también Goku los tenía así en un principio está bueno el libro de Toriyama manga school no lo conozco ¿lo conoce usted Iván? yo no lo conocía el libro pero si lo hizo Toriyama debe ser un grosso ese es muy grosso el libro vamos a hacerle el pañal a Broly Toriyotaro dibujó está como loco Toriyotaro dibujó no GT sino lo que viene después de GT que es Dragon Ball AF que no es oficial claro estuvo la saga no oficial de Dragon Ball AF que no fue oficial pero hubo mucho como Mercadiging hubo Fan Arts hubo todo un poquito Dragon Ball o Naruto que pregunta boluda pero bueno acá me preguntan Dragon Ball o Naruto para mí Dragon Ball que fuerte lo que dijo vos decís que lo que le gusta Naruto hay un problema ahí yo respeto a Naruto no vi mucho vi poco y nada aunque si me gusta bastante pero yo me quedo con Dragon Ball por la vida a ver si me sale voy a hacer la cara de Broly de costado a ver si me sale vamos a ver bien Briti no se ve nada te dice Sam ahí está ahí se ve ahí se ve un poco más muy bueno muy bueno bien ahí bueno una cara rápida de Dragon Ball ahora vamos a ir con el otro me está haciendo rápido yo si quieren un dibujo de Dragon Ball le pueden pedir a Iván que él te lo va a hacer alegre pedile todos los personajes de Dragon Ball que te lo va a hacer no mentira este bien entonces te volviste fanático y qué te parece lo nuevo de Dragon Ball apesta o lo o está bien y a mí la verdad me gustó bastante Dragon Ball Super los primeros capítulos capaz como que no me atrajo tanto como los nuevos porque bueno eran básicamente alargaban un poco más lo que era la batalla de los dioses y la resurrección de Freezer pero me sigue gustando el tema que se nota más o menos la trama las peleas que es más al estilo de que era Toriyama porque para mí lo que bajó en Dragon Ball Super fue la seriedad de la serie porque ahora se fue como que se hizo más al estilo de que era Toriyama porque bueno el principio Dragon Ball Z no fue idea de Toriyama sino que fue más que nada idea de los de la Shonen Jump de Toy Animation que como fue un boom Dragon Ball le pedían así que es la siguiera le pedían más y más claro y el loco y ahí sacó Dragon Ball Z la saga Saiyajin y la siguió Toriyama pero la idea de él era terminarla en la saga de Freezer o sea él dijo hasta la saga de Freezer ya está termina como Q Super Saiyajin bueno mueren los dos o Puy Prister como tenía que terminar y bueno ya está pero lo que pasó después que fue que los los de la Shonen Jump le pedían más más porque Dragon Ball era un boom pero gigantesco claro después que pasó bueno se vio en la obligación de hacer más tuvo que hacer la saga de Cell después la saga de Majin Bu pero después cuando llegó Dragon Ball Super ¿qué pasó? el director creo que de la Shonen Jump o no sé si de Toyney Mansion cambió y fue un se volvió el director un loco que era conocido de Toriyama y le dio más libertad a la hora de hacer sus historias ¿por qué tan popular en Argentina Dragon Ball? ¿alguien me puede responder eso? porque yo la verdad que no lo entiendo todavía pero bueno no digo que sea feo me gusta me diverte pero acá en Argentina es más popular que en otro lado me parece muy populares y no sabría decir por qué es el boom o sea yo puedo decir lo que me encantó de Dragon Ball por ejemplo las peleas muy épicas para mí o sea muy buenas peleas en busca de referencia de peleas para mí Dragon Ball es un gran referente las historias que tiene los momentos épicos que bueno que todos habíamos visto como el sacrificio de Goku contra Cell el sacrificio de Vegeta y ya también tiene que ver mucho la personalidad de los personajes ya uno se encariña con los personajes claro tengo una pregunta ¿cuáles son los personajes más populares del 1 al 3 de Dragon Ball que vos decís estos son los más populares para mí lo que siempre me gustaron y van a ser mis favoritos son capaz Goku primero que nada obviamente claro Goku Vegeta y este personaje me gustó mucho en una época después ya acabó un poco con el baju Gohan el amigo claro el hijito de Goku ah el hijito ¿cómo se llama el amigo de Goku algo así se llama ¿cómo se llama? el pelado Krillin ah Krillin es el pelado ah Krillin es el peladito bien bueno acá estamos mirá el pelo que le hizo me vuelvo loco es la envidia de un amigo un amigo del taller que no voy a decir que se llama Pablo digo no voy a decir como yo bien entonces del fanatismo de Dragon Ball ¿a dónde te llevó? ¿qué fue lo segundo que dijiste bueno pará esto me gusta le pongo a dibujar y cómo seguiste después? y más que nada fue después arrancar con un blog de cuadernos con un cuadernito que tenía ahí del colegio le empecé a meter así primero obviamente arranqué como no dibujándola nada tenía bueno lo típico que tenían los chicos cartas álbumes y bueno lo tomaba como referencia desde pequeño siempre para mí la mejor forma de arrancar fue una referencia claro y me acuerdo la típica me salía horrible y en lugar de borrar lo que salía mal la hallé en otra hoja así hasta que me gasté todo un cuaderno entero y era el mismo personaje no no para 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 acá está haciendo preguntas está haciendo preguntas dejo dibujar porque hay que responderle al público pero a ver si puedo mandar el dedo si se corta porque soy un pelot a ver acá hay alguien que te está te está toqueando alguien espera a ver no mentira voy muy para atrás porque no leímos ninguna de las preguntas pero a ver pi 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 , Terry termina light shadow dice San Para el futuro, Gordo Para el futuro lo responde él Lo vamos a terminar Archer74 ¿Y el manga donde Yamcha es protagonista está bueno? Uy, qué pregunta Estaba enterado que existía pero nunca lo leí Nunca subí de qué trataba Uy, acá hay una polémica Acá Pablo está picante Dice, lo bien que hubiera hecho en soltar los capítulos cuando hablamos de Toriyama Y después dice, ya son todos los villanos medio parecidos, fuerte lo que dice Pablo No sé si va a agregar Bien, qué más, qué más Bueno, por ahora estamos ahí en esa Bien, ¿hay algún manga que vos digas es el sucesor de Dragon Ball o no hay chance? Y el tema que para mí Dragon Ball ya es algo único para mí ya el estilo que le dio Toriyama no solo al dibujo sino también a la historia ya que prácticamente Dragon Ball ya para mí, para mí es algo único y no sé si puede haber algún sucesor hay historias bastante buenas de, bueno, de personajes de shonen, por ejemplo ¿Megiro Academia? No sé si puede ¿Megiro Academia? Lo que tiene diferencia de Dragon Ball o sea, aparte de las peleas que también para mí como que son muy buenas también la de Boku no Hero yo también soy fanático de Boku no Hero pero para mí, o sea le da mucho más historia a cada villano en Megiro Academia en cambio Dragon Ball no necesitaba darle historia a los personajes por ejemplo Freezer tenía su historia destruyó el planeta Vegeta pero era un era un villano que solo era emperador del universo y se cruzó con Goku claro era, no tenía más no tenía mucha profundidad pero aún así es uno de los villanos más temidos y respetados de Dragon Ball Ajá bien este y a ver ¿Qué le recomendarías a algún artista que está que le que viste cuando una cosa es ser fanático del manga y otra cosa es cuando ya arrancás a dibujar y querés contar tus historias ¿Le podés decir algún consejo? Hay un par de ahí jóvenes artistas que te están mirando ¿Qué le podemos decir? Y que todo se logra con la práctica todo se logra con la práctica a mí me pasó que yo quería arrancar dibujar solo o sea Dragon Ball me salía dibujaba bien Dragon Ball y yo pensé que ya sabía dibujar pero cuando arranqué a tirarme solo sabiendo anatomía sabiendo lo que se tenía que saber vi que que no que no no era tan bueno como yo pensaba como yo pensaba Entonces tienen que no hay que bajar los brazos y nada más seguir practicando es el mejor consejo que para mí se le puede a alguien que está arrancando Nunca nunca parar nunca aflojar porque ahí Claro nunca aflojar porque si querés vivir del dibujo tu mano es tu instrumento es tu herramienta tu mano y tu lápiz es tu mejor amigo en el dibujo tenés que meterle todos los días algo como salga porque al principio uno espera que le salga bien espero llevarse una obra maestra a la casa pero no es así uno tiene que seguir seguir metiéndole hasta que bueno hasta que de a poco se va aprendiendo Ahí está ¿Y cuál es tu sueño con esto del mundo del dibujo de la historieta del manga lo que sea cuál es tu que gana cuál es tu ambición tu sueño y mi sueño siempre fue lograr tener mi manga poder contar mis historias que la gente las vea les guste ese más que nada es un sueño que espero cumplirlo obviamente lograr hacer una historia que está al nivel de Dragon Ball es un sueño que está muy lejos todavía es un sueño que está muy alejado pero capaz se puede lograr Cada uno tiene que contar su historia ¿no? Claro exacto o sea a veces yo me pongo a pensar qué historia puedo hacerme yo que supere a Dragon Ball a Naruto pero bueno hay que intentarlo Bien este ok a ver a ver qué más preguntan bueno dibujar un Goku no sé qué es eso si es bueno British saludos nenes te extraño sos un genio British te saludo futura youtuber viene ahí bien acá ya mal producciones dice te ofrezco 100 mil pesos ah no ahí se larga el pincel larga el lápiz y se va corriendo deja todo abierto bueno en Dragon Ball Z Toriyama demostró su gran influencia a los superhéroes ¿es verdad eso? y en cuanto a influencia contra superhéroes para mí como que Toriyama logró que sus personajes fueran comparados con superhéroes básicamente ves una banda de imágenes en la que Goku es comparado con Superman con con grandes superhéroes como Flash Iron Man es como que ya se hizo un superhéroe más Goku junto con todo el equipo y es algo que creo que muchos animes aún no consiguieron y no consiguieron generar como un universo de personajes más que eso sino como llegar a compararse con algo que no es de ese ámbito por ejemplo no podemos comparar manga con cómic son dos cosas diferentes en cuanto al dibujo y al nivel de historia pero es como que uno de ellos logró sobresalir tanto que incluso se compara con el otro en lo que trato de decir claro claro bien aprovechen hacerle preguntas sí sí ahí estoy oyendo una pregunta que hacen cuando haces tus mangas sentís que te cuesta esperarte el estilo de Toriyama y más que nada siento que yo nunca tuve el estilo de Toriyama porque como digo para mí lo que yo hago cuando yo dibujo siempre tengo ser con imagen de referencia ¿por qué? porque yo aunque dibujé mil veces un personaje de Dragon Ball he visto dibujantes que les sale perfecto de la nada o sea son para mí unos ídolos pero es como que siento que aún no me queda a mí grabado esa anatomía Dragon Ball tiene su anatomía tiene su estructura tiene sus vestimentas y yo siempre tengo por lo menos al lado de una referencia o tuve una referencia para hacer por lo menos la estructura nunca a ver Iván aclaramos que es alumno del taller tiene su propia editorial British Universe donde él de a poco va a ir subiendo su arte y sus historias yo como el otro día hablando y sé que le gusta Dragon Ball lo invité para que se ponga a dibujar Dragon Ball pero no es lo que él hace generalmente de hecho él está participando ahora en un concurso ¿cómo es el concurso? es de Webtoon es un concurso en el que uno sube su historia máximo tres capítulos depende del género que sea y se sube a la página de Webtoon que es una página muy conocida de anime perdón de mangas de cómics pero también estás en un concurso de Dragon Ball ¿no? ah perdón te referías a ese si también me metí en un concurso de Dragon Ball en el que uno tiene que hacer su propio dibujo de Dragon Ball ojo no copiarse de una imagen ya hecha por Toriyama sino no porque te agarra el chido claro me agarra el que hizo el concurso y me manda a cagar te hace la de aquí claro dice vos acá me fallaste vos sos mi novia que es muy bueno ese dibujo loco te parece que no sé si a alguien ya de seguro le sonará a quienes de seguro eh bueno